Contigo quiero amores De muchos colores Tu boca sabe a sabores Tres de mango piña Qué rico una niña Ella tiene ese aroma que me encanta Cuando estoy caído me levanta Desde que puedo ver que no hay ninguna santa Pero que puedo sentir que mi persión aguanta Ella tiene lo que a otros se enchula Finura, belleza pura A mi lado está y me llena de ternura Me da loquita y me pega su locura Y así nos entendemos mientras prendemos Nos elevamos y el amor lo hacemos Siento una gran adicción por tu cuerpo Me paso soñando con el momento Y aún quiero besarte despacio Acariciar tu pelo lacio dentro del palacio Tú eres valiosa otra cosa aparte No necesito dinero para comprarte Y aún quiero besarte despacio Acariciar tu pelo lacio dentro del palacio Una diva hermosa sencilla Yo soy su tipo Yo soy su tipo Su Isaac Contigo quiero amores De muchos colores Tu boca sabe a sabores Tres de mango piña Qué rico una niña Ay, 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 ay Vamos capítulo, olvides el anterior Empecemos a hablar de tu ropa interior Wow baby, estás poderosa En la tuya te siento victoriosa Oh, me hace la cama, posiciona misteriosa Yo te venero de mi cual, tú eres la diosa Le mete el movimiento con precisión También te gusta el sexo a la perfección Y eso me hace darte con emoción En el suelo o en la cama mucha acción Y voy a aprovechar este momento Para decirte que eres muy especial Y aún quiero besarte despacio Acariciar tu pelo lacio dentro del palacio Tú eres valiosa, otra cosa aparte No necesito dinero para comprarte Y aún quiero besarte despacio Acariciar tu pelo lacio dentro del palacio Una diva hermosa sencilla Yo soy su tipo Su Isaac Contigo quiero amores De muchos colores Tu boca sabe sabores Creza mango o piña Qué rico una niña Ay, 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 ay Te lo dice a Isaac Oh, no C浴arte玉 Como sea, en la cama